Vamos a tocar un tema bastante polémico, aquellos jugadores que se pusieron la camiseta del Real Madrid, pero también la del Barcelona. Comenzamos con este nombre para que lo tengan en cuenta. Saqué la lista, me dediqué a buscar uno por uno. Por ejemplo, Ricardo Zamora, arquero. Imagínense que este portero tiene además el nombre de un trofeo supremamente especial en España. Arquero de primera división que jugó con la camiseta del Barcelona entre 1919 y 1921. A mí siempre me persigue el número 921. Y después vistió la camiseta del Real Madrid entre 1930 y 1936. El primero que hizo, puso esa situación fue Ricardo Zamora. Ahora hay un jugador alemán que también se puso la camiseta de ambos equipos, Ben Schuster. Yo creo que desde uno de ustedes ya comienza a preguntarle al papá, a los mayores, ¿Quién era Ben Schuster? Pues hombre, les voy a contar quién era Ben Schuster. Les repito, alemán, uno de los pocos jugadores de la historia que ha militado en los tres grandes, en el Barcelona y en el Real Madrid. Incluso también estuvo en el Atlético de Madrid. Ojo, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Ahí estuvo Ben Schuster. Bueno, fue compañero dos años después de Diego Armando Maradona. Ben Schuster, por eso les digo que comenzaron a pensar en los papás. Tuvo una sociedad especial fulmorera en el Barcelona con Diego Armando Maradona. Y Ben Schuster lució la camiseta azulgrana entre 1980 y 1988. Para irse directamente a lo que a algunos le llaman el puente aéreo. E irse para el Real Madrid, para la quinta del buitre, entre 1988 y 1990. Hombre, aquí comenzamos a tocar nombres un poco más conocidos. Luis Figo, el jugador portugués. Figura jugadorazo. Jugador portugués con una claridad, con una forma de jugar al fútbol realmente espectacular. Bueno, pues Luis Figo fue uno de los fichajes más controvertidos porque era una insignia del Real Madrid. Jugador importantísimo del Real Madrid. Y de un momento a otro apareció con la camiseta del Barcelona. Ahora vamos a hablar de Luis Enrique. Otro jugador que también vistió las dos camisetas. Llegó del Sporting a vestir la camiseta del Real Madrid. Jugador muy llamativo. Y de un momento a otro también hizo el puente aéreo pero al revés. Y paró jugando con el equipo catalán, el Barcelona. Ronaldo Nazario, el fenómeno. El grande jugadorazo delantero. Ay, por Dios, pero hay uno de los mejores del mundo, Ronaldo. Cómo dolió ese pase del uno al otro. Ronaldo campeón del mundo, jugadorazo. A lo que no le llaman el gordo. Y hoy, la verdad es que hoy sí está gordo. Y cuando jugaba al fútbol también estaba gordito. Pero tenía una habilidad mucho mayor que la de cualquier jugador. Flaco, sin problema. Además, un delantero con una capacidad tremenda. Pues hombre, jugó en ambos. Y en ambos la rompió. En el Real Madrid y en el Barcelona. Samuel Eto'o. Fue fichado de Leganés para el Real Madrid. También otro habilidoso delantero. Un jugador. Dicen que más que jugador es un excelente ser humano. Recordemos que la ayudaron al niño hace poco. Y pasó el Real Madrid a vestir la camiseta del Barcelona. Otro jugador que dejó en ambos equipos una huella bastante importante. Manuelito Eto'o. Un jugador argentino. El conejo, Javier Sabiola. Recuerden. La rompía en el River Plate. Barcelona pagó un montón de plata. Yo no sé. En esa época fue un escándalo. Como 36 o 30 millones de euros. No recuerdo bien. Uy, una diferencia de 6 millones de euros. Bárbara las cifras que maneja el gato. Pero bien. No se afianzó mucho con la camiseta del Barcelona El Conejo. ¿Por qué le llamaban El Conejo? De pronto por sus dientecitos. Pero también hizo parte de este Dream Team de un lado para el otro.